Enseguida aprenderemos en nuestro plató algunos consejos para mejorar la salud de nuestro estómago. También les mostraremos un remedio natural para mejorar las verrugas. Terminaremos con los secretos más saludables del actor Carlos Serrano. Roberto, escúchame, en un ratito nos vemos aquí, eh. Salud al día. Será en solo unos instantes aquí, en Salud al Día. Antes, tomen nota de los siguientes consejos de Nutrición Center. Cuéntanos, Marta. Buenas tardes, Roberto. Hoy seguimos con más consejos de alimentación saludable. El sobrepeso y la obesidad pueden convertirse en una amenaza para la salud, sobre todo si se localiza en el abdomen. Por eso les recomendamos que tomen abundantes frutas y verduras cada día, y preferiblemente con la piel, ya que es rica en fibra, que tiene efectos saciantes, favorece el tránsito intestinal y reduce la absorción de grasas y colesterol. Y recuerden, en Nutrición Center le aconsejamos para controlar su peso de forma saludable. Continuamos en Salud al Día, hoy con la presencia en este estudio del profesor titular de Medicina Interna de la Universidad de Sevilla, Juan Manuel Herrerías. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Me gustaría, profesor, que nos hablara de las grasas hidrogenadas y de otros componentes que están en los alimentos.